hola a todos bienvenidos a otro capítulo más de sobremesas sobre ruedas hoy tenemos a pablo encinas muy buenas a daniel montero hola qué tal y a miguel zarzuela hola muy buenas y bueno en este caso casi que me voy a incluir a mí mismo yo soy fernando da jones ya me conocéis pero lo que tenemos en común los cuatro es que somos conductores de motos eléctricas bueno algunos de nosotros no sólo de motos también de coches y no sé si tenéis algún otro cacharro eléctrico de dónde sois y qué vehículos eléctricos tenéis por seguir un orden alfabético como he presentado si queréis pablo dónde vive de dónde eres que conduces muy bien pues yo vivo aquí en las palmas de gran canaria soy de valladolid y conduzco una 0 fx carneta 2 y luego una 0 ds y luego como coche un seat me eléctrico y tienes acceso a más coches de vez en cuando así tengo acceso a pruebas de varios de varios vehículos las casas pues por bueno por pertenecer a v y tal pues nos dejan coches de vez en cuando y hacemos pruebas de lo mismo perfecto tú dani dónde te mueves que conduces pues bueno yo soy originario de guadalajara aunque mi familia viene de guadalajos actualmente resido en bélgica en la ciudad de lo vaina muy cerquita de bruselas y bueno me vine aquí por motivos laborales hace un año y tres meses justo antes de que empezara la catarsis mundial del corona y actualmente posee dos motos eléctricas las 20 empecé hace justo ayer seis años con mi 0 sr del 2015 y el año pasado tuve la opción de comprar una 0 srs que es el uno de los últimos modelos que han sacado y ahora pues rodamos en pareja con cero emisiones qué bueno y tú miguel bueno pues yo soy de huesca aunque estoy híbrido entre faragoza y huesca ahora el verano tengo el lujo de poder estar en huesca teletrabajando esto es algo nuevo de la pandemia y bueno pues tengo una 0 s el 2014 aunque está tan modificada que nadie diría que es una 2014 y creo yo tres años con ella 75 mil kilómetros y además la fe de octubre año pasado tengo uno por el corsa eléctrico que bueno pues para viajes largos o más cómodos o con amigos pues cuatro ruedas a veces un poquito más cómoda que dos el frío el viento la lluvia hay veces que bueno no apetece mucho montar en moto vale bueno creo que lo sabéis si no lo repito yo tengo un acero ds del 2018 todos los cuatro tenemos un acero motocycle y en algún caso dos también tengo un model 3 un tesla y desde hace poco cambié el coche secundario de la casa mi mujer se compró un renault zoe por un poco de contexto a qué os dedicáis tenéis relación con la técnica la tecnología o vuestro trabajo no tiene ninguna relación pablo por ejemplo yo en mi caso para nada yo me dedico a sanidad trabajo en oftalmología y para nada tengo en relación para nada con el mundo eléctrico a raíz de la primera compra de mi pero de ese me empecé a interesar a estudiar un poco a ver vídeos a ver a gente que hacía cosas y a de allí pues ya me he ido creando haciendo mis propios artefactos un poco aprendiendo a prueba y error y en eso estamos luego hablamos de las modificaciones que tenemos obtenéis en vuestros matos tú dani que que haces en que curras o pues yo estudié física en la universidad complutense y después de estudiar la carrera hice un máster en energías renovables y ahí es donde descubrí pues todo el todo el sistema bueno por supuesto las energías renovables ya las conocía pero el sistema de cargas de baterías de litio tuve más experiencia hice experimentos con ello y a raíz de eso dije bueno pues voy a mirar a ver si ya empieza a ver motos eléctricas que me puedan valer y y así es como comenzó todo después hice un doctorado y ahora mismo estoy haciendo soy ingeniero en microelectrónica en imec en bélgica así que está algo relacionado mi educación está bastante relacionada con el asunto pero bien es verdad que no me dedico de forma directa a suministrar partes o desarrollar algo para vehículos eléctricos pues yo soy ingeniero industrial y la verdad es que empecé mi primer trabajo fue aquí al lado en la fundación hidrógeno aragón temas de hidrógeno yo sobre todo me dediqué a análisis de tecnóeconómicos de hidrogeneras y también de flotas de conversión de flotas de de trenes diésel a hidrógeno y bueno estuve dos años allí y ahora ha cambiado de trabajo hace dos años también estoy ahora en faragoza y ahora soy gestor de proyectos europeos de investigación e innovación y la verdad es que los proyectos que llevo de hecho uno de ellos es de la mano de renault y está relacionado pues con carga inductiva y carga conductiva rápida y bidireccional de vehículos eléctricos así que sí se puede decir que un poquito mi día aunque no estoy ahora mismo el perfil técnico estoy en el perfil de gestión de proyectos sí que el ámbito diario es del mundo de energía renovables y vehículos eléctricos bueno otra cosa que también tenemos los cuatro en común es que todos bueno yo colaborando con todos eléctricos en este podcast pero todos tenéis un canal de youtube o editáis contenido creáis contenido relacionado con vuestras motos eléctricas no siempre relacionado con las motos y en mi caso así es desde hace poquito más o menos de un mes o así estoy subiendo algún vídeo de alguna ruta algún tutorial de hacer algún cargador para para motos eléctricas y bueno yo creo que más adelante pues me dedicaré a probar motos eléctricas y a lo mejor algún coche quién sabe depende depende el tiempo pero lo tuyo es más bien un hobby no no dedicas totalmente porque totalmente claro totalmente cada dos por tres de haciendo quedadas no nos dejan alguna moto algún coche pues no me cuesta nada llevarla la cámara y contar mi vida mi vida psicológica directamente tú Dani has empezado un canal hace poco no sí he empezado un canal hace poco el principal objetivo es dar a conocer un poco mi historia con la moto he hecho algunos viajes bastante largos y creo que puedo aportar experiencia en ese aspecto de cómo gestionar los viajes cómo funciona la carga rápida cosas que hay que tener en cuenta y también pues algo como lo que comenta Pablo también he modificado mi moto he hecho cargadores rápidos pues también un poco ir moviéndome por esos dos aspectos así que esperamos a ver a ver qué tal va también un poco como Pablo empieza es como un hobby y bueno a ver a ver a dónde llega la verdad es que es una de mis pasiones habrá que ver cómo bonza en el caso de Miguel quizás el que tiene más experiencia en youtube y el que también bueno tiene más seguidores pero por el tiempo sobre todo no hace cuánto empezaste tu canal pues al poco de tener esta moto yo creo que ahora dos años y medio aproximadamente yo tuve la suerte de empezar a hacer vídeos de motos eléctricas especialmente de cero cuando nadie había hecho de habla hispana vídeos de estas motos entonces pues la misma curiosidad que yo tenía por esta moto pues parece que la tenía bastante gente y el poder contar de primera mano pues yo creo que fue un poco lo que le pasó a saúl lópez no de que buscábamos información de tesla y quien era el único que tenía un tesla y hablaba español pues era saúl pues aquí pasó un poco lo mismo y lo que es cierto que con el paso de los de los años y de las semanas yo antes subía un vídeo a la semana y al fin de cuentas es cierto que cuando tienes un trabajo tienes una vida social te gusta hacer deporte tal al final se tecnifica tanto el canal de youtube y la dedicación que tienes que hacerle semanalmente que al final dices bueno que soy youtuber o me dedico a mi trabajo se convierte se convierte en un segundo trabajo literalmente vaya bueno además entre los cuatro y otra persona más iván que no está aquí recientemente creamos el club nacional oficial de cero motos hay que es en españa y bueno por ahora estamos creciendo sumando miembros somos ahora mismo 65 es decir hay 65 personas o más que tienen estas motos porque nos pasa a todos no todo el mundo nos para de eso que es no tiene tubo de escape que es esta marca cero motocycle alguno o entre todos no me podéis contar que es cero venga dani venga vale pues a mí me gusta comparar cero un poco con tesla no al fin y al cabo fue una de las marcas que más más temprano comenzaron a remar en la dirección de las motos eléctricas empezó en el año 2006 empezaron haciendo bicis en su garaje prácticamente y no hay más que ver la cero srs que sacaron el año pasado que no tienen nada que ver por supuesto a raíz del éxito de cero también estuvo bramo también vectris ha habido otras marcas también pero sí que es verdad que cero es la única que ha aguantado el tipo hasta ahora y que va y que va saliendo adelante tienes una red relativamente estable detrás y bueno ahora vemos por ejemplo como otros fabricantes empiezan a surgirlos pero básicamente si diría que cero es la es el tesla de las motos por hacer un análisis del mercado a gente que no conozca las motos entre comillas hay tres grandes marcas no que cuestan bastante es decir de 15 mil euros en adelante que es las que se mantienen un poco sacando pecho en el mercado hay una que hay muchas pero me refiero que sean un poco más populares y que lleguen a números destacables harley davison por un lado es la más cara tiene carga en continua y se va a eso no sé si a 33 mil euros para arriba tiene la marca detrás que tiene una red de talleres pero claro yo no conozco a nadie en españa que la tenga en esos precios es complicado que nadie se anime a ello y más algo que es totalmente nuevo entonces bueno lo mismo la segunda marca que vas a decir va a ser enérgica tampoco es ninguna por la calle que sea de alguien particular por la calle yo no he visto pero que exista gente que la tiene si he visto fotos y vídeos creo que alguno en mallorca fuera fuera de españa en europa es mucho más común energía que en españa yo creo sí sí alguno ya que lo tiene enérgica para es una marca italiana hace motos lo estuve comentando en el capítulo 2 con ricky ricardos él comentaba que lo que no le gustaban de estas motos es lo tocina esa expresión usaba él que es pesa mucho pero claro también como como la harley tiene corriente continua es capaz de cargar hasta 40 kilovatios y tienen las baterías un poquito más grande que la cero pero sin embargo tiene entre comillas dos tipos de modelos no entre los antiguos por decirlo de una manera los chasis viejos que son la sds y fx que son digamos del 2013 2014 más o menos iguales hasta hoy que lo único nosotros nos reímos mucho en nuestra comunidad telegram porque últimamente lo único que cambian son los colores no le cambias el color del depósito ya tienes una nueva no pasa nada y luego las únicas que trabajan allí son los diseñadores gráficos eso le ponen cuatro pegatinas y luego la serie nueva digamos la srf y la srs que son hermanas gemelas entre comillas una es carenada y otra no hay pequeñas diferencias pero lo que nos quejamos mucho es que tenemos corriente alterna y sólo corriente alterna no por la tecnología de las baterías se dice que no pueden tener corriente continua alguno me explica es esto pablo mismo por ejemplo si la es por el voltaje en el que trabaja la propia batería de la de las cero se estuvo en un principio sí que es verdad que por ejemplo motos como la de miguel o la amiga que son un poquito más antiguas tienen bueno y de hecho alguna más moderna también tienen hasta el agujero que ven en el lateral izquierdo para meter carga rápida es un agujero donde insertaba la manguera de un proyecto que tenía pero de meter chademo de chademo o ccs no sé que intentó meter no pude hacer compatible el voltaje de el chademo con las cero daban muchos muchos problemas los puntos de recarga incluso tengo entendido que allí en su fábrica pusieron un chademo fuera y también les empezó a dar muchos muchos problemas hace bueno hace menos de seis meses vi un bueno un estadounidense que parecía que había creado un microchip con bueno un aparataje con sistemas para intentar adaptarlo no sé en qué quedará en qué quedará eso pero vamos pero abandonó el proyecto totalmente de acuerdo tenemos claro entonces que por ahora o con esta tecnología de baterías con 400 voltios como cada la mayoría de los coches o con 800 voltios pues no hay problema esto es lo que usa enérgica y harley de viso pero para paliar esto que hacemos la comunidad los modelos antiguos tenemos de fábrica o un cargador de sólo 1 con 3 kilovatios teniendo unas baterías de más de 10 kilovatios hora por lo tanto gastamos de nueve horas y media a 12 en cargarlas modelos antiguos los modelos nuevos vienen de fábrica sin ningún extra con un cargador de 3 kilovatios de 3 kilovatios es un poquito mejor pero bueno no es lo ideal que hacemos la escena los aftermarket las modificaciones como bicheamos para conseguir más carga de una forma más rápida queréis explicarlo dan y yo dan y yo creo que es un buen referente porque tiene carga rápida de serie en el de último modelo y carga la rápida alienígena en su tengo un poco un poco desvirtuadas la bueno la sr la srs va como un florín no la quiero tocar nada todas las garantías para hacer una idea la dani la moto nueva de dani la srs la que os digo que es carenada y con el nuevo chasis digamos él tiene el cargador de fábrica de 3 kilovatios otro adicional que es una extra de 3 kilovatios más y otro que suma 6 entonces en un cargador trifásico puede alcanzar hasta 12 kilovatios vale entonces tu movilidad se facilita mucho e incluso en grandes hace poco hiciste un camino largo no en bélgica si hace poco hice una la primera ruta larga con la srs porque bueno entre la pandemia y que aquí llueve un montón pues fue complicado y conseguí hacer 860 kilómetros en un día fue una paliza pero pude ver que se puede hacer la base que me lo pasé muy bien hay partes más aburridas y partes menos aburridas en bélgica pero bueno y el culo dan y cómo fue estupendamente al final con las parás que haces para cargar ni punto de comparación con la s o con la s la s la tenéis modificada y también tienen más de 10 kilovatios verdad como 13 13 con 4 kilovatios tengo montados 13 con 3 13 con 3 pues básicamente en referente a la pregunta que hiciste antes de cómo conseguimos carga más rápido lo que hacemos es poner más cargadores en paralelo entonces al final acaba sumando las corrientes y portando las potencias al final lo que tengo montado son cuatro cargadores de 3 con 3 kilovatios cada uno de los cuales tres van montados en la panza debajo de la batería donde va donde va montado el cargador original el cual por supuesto yo he tenido que retirar para poner estos cargadores extra y el cuarto cargador lo llevo aparte en una maleta y solo llevo en casos de extrema necesidad pero eso es mucha leche para la batería tú miguel que la tienes ahí al lado si nos puedes ilustrar un poco tú cómo lo haces algo parecido pues tengo exactamente lo mismo de hecho me copió la idea dani la bandeja de abajo donde van tres cargadores de 3 con 3 kilovatios y exactamente igual que dani cuando hago algún viaje en la maleta lateral me meto uno adicional y puedo llegar a cargar a 13,3 ahora no es cierto es que caros esto es como todo cuando mejoras un poquito de aquí te das cuenta de que falla de aquí que es lo que le falla a esta batería pues que son grandes corrientes y cargar a elevadas corrientes pues se calienta la batería una moto como es tan pequeñita de espacio y dimensiones pues no lleva refrigeración activa ni líquida ni aire acondicionado ni nada que los vehículos eléctricos pues por ejemplo mi corsa si que lleva o tu tesla o la mayoría de los vehículos nuevos que admiten cargas a más de 100 kilovatios ahora lo llevo desmontado y bueno la siguiente mejora que le hice fue poner unas placas pelte alrededor para refrigerar la carcasa y la verdad es que en verano cuando supera los 30 grados o llevas eso o si no la batería pasa de 40 y pico grados y si haces muchas cargas seguidas te puedes quedar sin carga rápida cuando la sobrecalientas pero te digo esto dan y yo y pocos más que se nos da mucho la cabeza de hacer más de kilómetros al día y es necesario hacer esas cargas rápidas para un uso normal de rutas de fin de semana no tiene esos problemas de temperatura entiendo y tú pablo bueno también tienes estos cargadores rápidos pero incluso en tu canal mencionaba antes que tú has hecho con fuentes externas un poco diferentes no o sea no sólo tenemos una opción tenemos varias opciones siempre un poco comiéndose la cabeza tirando de foros vídeos o comunidades como la nuestra como soluciona tu un tipo de movilidad la otra cuando quieres hacer la ruta larga yo en mi caso tengo pues en este caso yo también copia miguel puse la manguera tipo 2 en el juego que traía la moto para el chademo y ahí interconecte un cargador tc charger 3.3 que lo llevo en el depósito a daniel no lo lleva en el depósito porque tiene ahí una batería extra de la moto y miguel tampoco lo lleva ahí porque también tiene una batería extra yo no tengo batería extra una ampliación de batería no tengo eso entonces por eso puse mi un tc charger 3.3 delante y luego puse uno más pequeñito un 1.8 de 3 kilovatios detrás y también hacer una aclaración cuando decimos depósito ya sea en tu foto de atrás o detrás de miguel nos referimos a donde pone cero en los plásticos de colores ya sea naranja o plateado donde iría el tanque de gasolina nosotros si no tenemos ningún extra que hay dos o más batería o un cargador oficial que cuesta muchísimo dinero en comparación al precio de la moto hay un hueco en el que casi pueden meter una mano vale no sé cuántos litros son pero para que os hagáis una idea cabe no cabe un casco cabe un pack de cervezas de buena medida buena medida y seguía diciendo perdón pablo son dos integrados no el de 3 contra y el de 1 con 8 los tengo los antes del 3 con 3 y luego ya metido dentro el de 1 con 8 y luego también tengo si tu cargador de fábrica lo quitaste porque además te dio falla si se me rompió compré otro lo tengo se murió al poco tiempo revivió y ahora funciona está está vivo carga hasta el 100% de repente pues te da la venada de carga pero no le uso tengo todos los cargadores yo es muy sencillo conectado tres pulsadores en el manillar y si quiero cargar uno pues pulso uno o dos o los tres lo que quiera pero normalmente cargó a 3 con 3 no me hace falta para para ir por la isla con el tc charger 3 con 3 y el 1 con 8 tengo tengo suficiente y luego aparte es lo que comentabas cree también unas al problema de los de las cargas after market es que aunque son mucho más baratas que la solución oficial queda cero aún así es dinero la gente lo suele ver como hombre es una es una inversión entonces pues el tc charger está muy bien es la para mí la mejor solución se puede se puede dar agua ya está unas protecciones por todos los lados pero luego puedes coger fuentes fuentes de servidor y conectarlas en serie de servidor que también otra gente se las curra y las integra claro eso es sólo para ocasional entre comillas de llevarlas en el baúl yo lo hice yo lo hice por intentar aprender no por si eso es yo compré dos dos fuentes de hecho por eso hice el vídeo vi que al final funcionaba las fuentes que cargaba bien la moto las limité al 70 por ciento de carga porque yo no soy tan bruto como miguel y como daniel que le meten ahí le meten fuego a la moto y yo la tengo limitada yo lo tengo que las fuentes se apaguen al 70 por ciento pero vamos las he usado una vez y el otro día en la antorcha eléctrica pues para que lo viera otro otro compañero pero no no las no las tengo siempre en el traster una bolsa estanca y hay por ahora hemos mencionado que provocamos que suba la temperatura pero nos estaríamos cargando la moto estamos superando la física y haciendo que se degrade antes una y una pregunta muy importante pero nos cubre en caso de estos modificaciones con su garantía o ya de por sí cero y su garantía son los padres casi no sirve de nada tienes muchas preguntas y todas con mucho intringul y fernando te parece empezamos con la temperatura una de las principales razones por las que yo me quería quitar el cargador integrado es porque está físicamente atornillado al chasis y a la batería entonces aunque es un cargador que por intensidad no calienta la batería sí que utiliza la batería para disipar su propio calor entonces 10 horas de carga un cargador de un kilovatio lo que te tienes es un radiador debajo de la batería que durante 10 horas calienta la batería lo que creemos y está casi demostrado es que mantener durante mucho rato temperaturas altas de la batería es lo que propicia la degradación de las feldas entonces hacer una carga rápida ocasional en viajes ocasionales y alcanzar 38 40 grados ocasionalmente por la propia demostración de daniel montero que lleva hace 250 mil kilómetros y sus baterías están como si acabaran de nacer ayer pues parece que no les afecta mucho en cambio baterías que han estado cargando al sol mucho rato al 100% y que casi se han usado menos tienen más degradación que las nuestras entonces parece que que no no le afecta mucho pero por supuesto la temperatura es algo que hay que controlar me ha recordado una cosa que quiero preguntar la dani porque dani la tiene en su sr ahora debajo de la batería pero no siempre fue así antes ibas con un amigo en el asiento trasero cuéntanos un poco a qué me refiero si pues yo tenía un estupendo reposo a la espalda macho que con tantas horas al final no sólo el culo se siente sino la espalda también entonces bueno la idea fue todo esto nació a partir de que era hacer viajes largos y bueno como de largos y a donde ponnos ejemplos pues te digo antes de que empiece dani de que hace dos años hicimos una ruta de 400 kilómetros por el pirineo y vino con el cacharro ese que llevaba llevabas con un blindaje de chapa y cuando te vi llegar dije dios mío qué es esto normal normal para que o ilustréis iba como con una caja de ordenador de sobremesa en el asiento trasero protegida y con una fincha de automoción que tenía dentro sí a ver básicamente quería hacer viajes más largos y ya había hecho algunas rutas de 500 y 100 kilómetros en un día cuando hice las extreme challenge en madrid en córdoba en uveda hice varias y tenía que llevar siempre los cargadores en las maletas y me tiraba te lo juro el mismo tiempo montando y desmontando cables que cargando porque al final carga cargas en una hora pero cada vez que sacas un cargador lo enchufas luego el otro los pones separados un follón dije esto no puede ser así si yo quiero hacer un viaje que quería en ese caso el objetivo era que había una concentración mundial de motos eléctricas en stuttgart en alemania y era un viaje de vuelta de cuatro mil y pico kilómetros dije yo esto no lo puedo hacer abriendo y cerrando manetitas y además que dónde pongo mi ropa y mis cosas no dije pues ya está me lo pongo en el asiento del copiloto me lo monto ahí y así es como nació la idea puse los tres cargadores uno detrás de otro puse una coraza con todos los cables y unos magnetotérmicos por seguridad y así es como nació el engendro al que a miguel se refiere tenía entonces no no el engendro no sé 30 kilos 30 kilos 30 kilos de copiloto y la verdad es que venía muy bien para descansar la espalda eso sí cuando después de cargar no había dios que pusiera la espalda en verano porque se ponía eso bastante fino y con estas modificaciones que habéis hecho bueno no sé si a raíz de ellas o no habéis tenido alguna vez alguna avería grave algo que os haya inutilizado días la moto yo las averías he tenido de la moto han sido por la moto en sí o sea no ha tenido nunca nada que ver con la carga rápida de hecho incluso en tu caso creo que tienes un poco tocadas las suspensiones no estás buscando o sea que si algo propio de una moto no de una moto eléctrica no digamos sí 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 bueno yo la suspensión delantera y trasera las he tenido que rehacer enteras a partir del 2015 ya lleva una showa que son más apropiadas al peso de esta moto las mías todavía eran de bicicleta y luego recientemente he tenido dos averías gordas una ha sido el bms que lo he tenido que cambiar entero sé que se apagó la moto y la otra el de fbc ya hice un apaño hace tres años y ahora de repente también me había dejado sin luces pero bueno el dcdc es básicamente una parte de la moto corregirme si me equivoco vale que hay saca corriente continua de la batería y la convierte en alterna para que funcionen los elementos auxiliares usb las luces los intermitentes es continua continua lo que hace es bajar de 116 voltios a 12 para algo me ha servido esta entrevista para aprender porque no entendía por qué se llamaba dcdc si no sería dcdc vale vale genial y habéis tenido algún accidente con esta moto o con otra algún choque alguien que se yo también yo también pero provocado porque no te han escuchado no porque va mirando el móvil el semáforo se puso en ámbar yo paré y el de atrás dijo yo pensaba que ibas a seguir no está en ámbar esto venía un poco a desmitificar no niño es que no se te escucha no a ver lo primero que hay que hacer es mirar ya sea peatón u otro conductor el sonido no sirve ayuda obviamente es que me hace gracia alguna vez veo algún youtuber no y cuando quiere llamar la atención a otro para que vengo por tu carril izquierdo pone el embrague y en vacío provoca subidas revoluciones para empezar está el claxon que bueno es como más universal no pero darle ahí acelerones en vacío a la moto lo veo bueno hay gusto para gustos colores no qué rutas compartidas habéis tenido tú dani habías dicho que habías ido alemania pero incluso también fuiste a milán sí 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 de alemania luego dije me aburro no quiero ver a casa voy a irlanda a ver a mi pareja y me fui a irlanda y luego volví así que el viaje acabaron siendo 6.800 kilómetros y luego también fui a la feria de milán que me invitó cero motor cycles a mostrar mi moto por tener el mayor kilometraje en acero y también fui por supuesto rodando a milán en moto que me cayó una una tormenta encima que la recordaré hasta el día que me muera pero me habías preguntado otra cosa y la verdad es que ya me he desconectado cuál es la pregunta original rutas compartidas así sí 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 lo que en la primera ruta que hice así larga fue con miguel cuando tenía él tenía yo un tc teníamos un quick charger y tú tenías tus fuentes de un kilovat y nos las íbamos sorteando éramos tres motos eléctricas 500 kilómetros para tres motos eléctricas nos fuimos sorteando los cargadores como buenamente pudimos para acabar y luego también cuando fuimos la ruta de los pineos que es cuando miguel comentó antes que vio mi cargador especial fue cuando fue otra ruta también compartí con él con pablo no he tenido el placer de compartir aún pero bueno esperemos que pronto de hecho bueno pablo recientemente en el marco de antocha eléctrica es que si queréis ahora hablamos un poquito de ello dio la vuelta a la isla pero tú también tienes en mente la pregunta escrita en minotepad es ruta compartida quedadas y rutas futuras tú dijiste que en algún momento ibas a ir a valladolí desde las islas si está programado empezando a ser ya es una cosa que tengo que tengo pendiente ahora con todo esto lo que nos ha pasado del co visitar es que lo tengo un poquito más complicado pero yo tengo claro que del año que siguiente no pasa lo tengo que hacer sí o sí porque me encantaría me encantaría coger la moto y irme de aquí hasta hasta vuelva en barco y hacer el carmine inverso que hice seis años cuando me vine para acá tú miguel el año pasado o hace dos no me acuerdo ya te diste casi la vuelta tres cuartos de la península bueno incluyendo portugal también y tuve una suerte esas que no te lo crees de que salí de casa sin pandemia y volví de casa un día antes del estado del arma y hice cuatro mil kilómetros salí de huesca y me fui hacia hacia arriba hacia navarra hice toda la parte de país vasco cantabria asturias fabes galicia y ya crucé hasta hasta portugal bajé hasta lisboa y de ahí ya volví por por extremadura mavrid aragón y ya para casita y pero eso fue decir que con una moto eléctrica lo normal es que se hace un viaje así de largo lo hagas en solitario porque es complicado primero encontrar a alguien viajar en moto viajes largos es complicado encontrar a alguien pues ya si tienes que hacerlo en moto eléctrica con alguien que carga la misma velocidad que tú en una ruta en la calle cargadores para cargarlos dos a la vez empiezas a buscar restricciones al final es complicado pero concentraciones donde mejor me lo he pasado he sido en pingüinos que he estado ya dos años con con danny con xavi y con con alguno más en cantalejo y el dormir en camping pasar frío tomar unas cervezas el rollo motero encima ir con tus transformers eléctricos para llamar la atención de todos los moteros de 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 hierros de puros hierros que hay por allí pues la verdad es que eso eso es muy bonito porque además conserva el espíritu motero de toda la vida y mola ir en una moto eléctrica eso es lo que a ver si si pasa el cobit y volvemos a hacer concentraciones o rutillas de ese de ese tipo que son las de convivencia motera buena para el que no conozca pingüinos una concentración que se produce en enero en un siempre además coincide que en la semana que más privace de todo el invierno no sé cómo los cuadran pero bueno y es en la provincia de ávila o de segovia no sé que creo que segovia no es segovia bueno es el original es en valladolid y eso eso no me quitéis protagonismo claro pero es que hay dos pero es la leyenda continúa por un lado eso es la leyenda continúa es del organizador original de pingüinos entonces rollos de motoclub se escindieron y ellos mantienen la clásica en cantalejo que es provincia de segovia y la original se sigue manteniendo en valladolid vale y este año nosotros parte de nosotros al menos hemos organizado junto a otra mucha gente y no solo con motocero algo que si quieres tú mismo miguel nos explica que llevas la camiseta puesta que es la antorcha eléctrica en qué consiste este concepto de este proyecto pues me gustó mucho el tema de la antorcha eléctrica porque porque no salió de ninguno de los que estamos aquí sino salió de gente que tenía mucho interés en motos eléctricas y para visibilizar el mundo de las dos ruedas y demostrar que no sólo valen para el ámbito urbano sino que son capaces de algo tan heroico que suena como dar la vuelta a la península pues surgió esta idea de con un relevo como como si fuera la antorcha olímpica empezar en castigal castigalí un pueblecito a las afueras de barcelona y dar la vuelta completa a la península haciendo relevos con otros riders para fin de cuentas volver a castigalí cuando cuando se complete esta antorcha incluyendo de hecho las islas que hay que recordarlo bueno al menos la isla de mallorca y la la isla de gran canaria y un poco tenerife por libre tú estuviste recientemente haciendo la vuelta a gran canaria cuánto se unieron pablo a ti pues creo que llegamos a ser 16 o así si no me equivoco luego se unió una vectrix en el sur que no pudo ir y bueno y lo que pasó fue que claro había motos también había dos motos de licencia que se fueron quedando por el camino luego continuamos pues hasta bueno hasta galdar continuamos las cero y las electra y luego las electras se quedaron ahí y sólo continuamos las cero y en el sur nos nos reunimos con una vectrix que yo aquí nunca había visto ninguna y tuve el placer de probar su regenerativa al revés tiene algo curioso que en el puño de darle gas por decirlo de alguna manera si le das en el sentido contrario tú manejas manualmente la frenada regenerativa y va a marcha atrás vamos a otra vez así cuando terminas la alternativa vamos a marcha atrás muy cómodo muy cómodo para maniobrar y tal pues mira para que os hagan una idea como decía miguel se unieron gente pero es que llegamos a hacer a ser 100 apuntados al final entre organización y salvar huecos de la península en concreto que son insalvables porque de repente hay 700 kilómetros en en que hay distancia entre una moto y otra la idea es que sea por relevos y que entre cualquier persona es decir desde gente que tiene moto con 30 kilómetros de autonomía que sólo usa por ciudad pero que se una al menos al pareida al paseo que se haga al pasar por su ciudad no y bueno es el primer año algunas marcas fueron a la salida y algunas marcas han cedido motos o se han juntado y se han hecho fotos o otras entidades como electro maps o electric sam mobility lo único que nos han ayudado un poco a moverlo igual que fueron coches eléctricos una web de noticias bueno es el primer año y está en curso de hecho en estos momentos y cerca de terminar o sea que bueno ya daremos más guerra para otros años hablando un poco ahora del mercado de las motos vamos a centrarnos en nuestra marca a la que tenemos los cuatro qué expectativas tenéis nuevos colores o de repente nos sorprenderán y habrá modelos nuevos cargadores más rápidos tecnologías de batería nueva yo me tendré que ir ahora en cinco minutitos y os dejaré con ello pero yo llevo una ferro 2014 que bueno estamos a 2021 son siete años ya no la gente dice bueno esto ya le toca si tuviera una moto combustible pues igual no le tocaba no pero en un sector tan tecnológico parece que o la cambias o ya estás anticuado yo he de reconocer que si la cambiara para una ferro nueva tendría que tener 20 kilovatios hora de batería y hacer unas autonomías de 300 400 kilómetros sin despeinarte carga rápida aparte cero por lo que parece es lo que más desarrollo le cuesta el ser una batería nueva incluso las srf nuevas que tienen chasis nuevo y podrían tener mucha capacidad para mejorar ese aspecto y siguen manteniendo las mismas baterías que de las modelos de la s y la ds entonces a mí eso es lo que me echó un poquito para atrás de los modelos nuevos de hacer un desembolso brutal pero mantener la autonomía y la batería de los modelos antiguos entonces para mí el cambio real os ha dado un cambio muy importante con los modelos nuevos por el cambio brutal lo tendrá que dar cuando cuando cambie de batería para que nos hagamos una idea que batería tenemos actualmente o bueno en los últimos tres cuatro años que capacidades tienen neta o bruta y útil comercial el modelo se llama zf 14.4 que debería dar unas 14.4 kilovatios hora pero reales yo creo están en los 13 o incluso un poquito menos 12.6 se nota quiénes son los que cacharrean más porque tampoco hay forma de saberlo o si cómo mides en una moto que tiene del 0 al 100 o del 100 al 0 dani por ejemplo lo ha hecho alguna vez pues la verdad es que no y estoy aún pensando a ver a lo mejor me lo compro una de las opciones que hace la gente es vaciar la moto hasta que se para hay un montón en que la moto dice ya no puedo más y se para del todo entonces en ese momento la puedes enchufar con un contador de potencia de los que te los puedes encontrar por internet por por cuatro perras y con ese número puedes estimar un poco cuál es la capacidad que tienes sabiendo que aproximadamente un 10 por ciento se irá en calor y en otras pérdidas puedes estimar cuál es la capacidad de tu batería real me quiere sonar y pablo creo que ya ha hecho experimentos con ello que a través de la diagnosis de la moto se puede saber también entonces que él comentó un poco más al respecto si nada realmente a través de los 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 son los archivos internos de la moto en que te registra patrones de carga de encendido todo lo que va haciendo por así decirlo ordenador de bordo de la moto pues si tú la base la vacías a tope y la llenas a tope al final bueno no una una cuenta matemática te puede dar la capacidad de tu de tu batería y así su su degradación o sea por el sentido no hay ningún problema yo lo he hecho de las dos formas lo he hecho con un contador de un vídeo de ello lo hice con un contador de potencia y luego también pues a través de los de los blogs para dar una idea que hemos estado hablando de degradación mi moto más o menos estar un tengo un 87 por ciento de vida útil de ese bache de batería y de qué ahora es y cuántos kilómetros tienes es del año 2015 la es un modelo 2015 eso sí pero comprado en enero febrero del 16 y ahora mismo tiene 42 mil kilómetros de acuerdo yo puedo decir que la de grabación es una una degradación normal no es una degradación ni muy exagerada de hecho tanto es así que yo no noto personalmente ningún ningún cambio en la autonomía que luego te acostumbras un poco a lo mejor a ser más eficiente a ir cambiando los modos pero yo no es que haya dicho un 12% pues he notado que me que ahora me gasta más me gasta menos la verdad que no también es cierto que vivo en una isla y entonces los 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 trayectos tampoco son tan largos como para lo mejor para notar para para notarlo en exceso y también tengo yo tengo muchos cargadores cercanos en la isla entonces pues no no he notado nada la verdad no hay por ahí un rumor de que reservan o registran un nombre y puede que lo siguiente sea una versión trail o algo así pero bueno de repente sacar una moto es un rumor y bueno para no alargar mucho más la entrevista no sé si habéis visto otros capítulos ya sea vosotros como los invitados pero al final hacemos un cuestionario de 10 preguntas que bueno intentaremos que sea rápido porque con tres personas un poco más complejo es un cuestionario que creo marcel plus en 1890 y luego el el bernard pivot un entrevistador francés lo usaba en los 70 y los 80 y es como para cerrar y no tiene nada que ver con lo hablado y es un poco random la verdad y si queréis de nuevo pablo dan y miguel cuál es tu palabra favorita moto yo descarbonífate hace mucho que no la decía y en este ámbito me mola me mola y una palabra que odias una que no te gusta nada combustión trabajo pérdida de garantía es culpa de xavi quien lo conozca xavi es un técnico de moto que próximamente quizá lo veamos por aquí qué te desmotiva algo que perdón qué te motiva qué te causa placer algo que te encanta en la vida un concepto o no los vehículos eléctricos en general estoy pensando un challenge joder que no sé la palabra en español ahora me cachis en la mano los retos un reto un reto gracias algo que te ponga a prueba digamos no sí pues yo voy a decir las aventuras perfecto y algo que odias algo que no soportas la lentitud cuando veo que alguien a mi lado trabaja poco y tiene más más recompensa digamos la ineficiencia yo lo que más odio es cuando no hay cerveza fría perfecto el sonido o ruido que más te gusta el mar una buena respuesta no sé si puedo mejorarlo el sonido de las patas del gato cuando se acerca a aquel de los mismos qué bueno yo te diría la naturaleza cuando estás perdido en la montaña y suelo escuchar los pájaros y los animales una mezcla de silencio y libertad pero en sonido de alguna manera y un ruido o sonido que odias que no soportas las obras iba a decir lo mismo yo tengo una mejor creo el sonidillo que hacen las motos de 50 que me hacen también cuando pasan por la calle la scooter esa con sí con el escape yo odio más el olor de esas el olor con el aceite también también ¿cuál es vuestra palabrota favorita? coño creo que joder joder payaso perfecto aparte de vuestra profesión ¿qué otra os hubiese gustado ejercer? astronauta claramente ¿astronauta? ¿vosotros os quedáis con la que tenéis? no no ni de coña ni de coña pero algún tipo de ingeniería yo creo ¿sí? sí yo quise ser astrofísico de pequeño pero últimamente me están dando la curiosidad de irse y me dedicar a motos eléctricas totalmente pues no sería mala idea y sin embargo ¿qué profesión nunca ejerceríais? uff medicina yo no aguanto la sangre y todas esas cosas uff para otro y me tendría igual pues es muy bonito es bonito pues no sé yo no podría ser filósofo por ejemplo me uno me uno la de Miguel me uno con la suficiente cerveza fría todo el mundo acaba claro un ratito sí que puedo ser lo que no puedo es serlo para siempre genial y última pregunta y con esto cerramos y os despido si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? estamos volviendo profundos bienvenido lo has hecho bien o lo has hecho mal o estoy orgulloso de ti supongo yo esperaría que me dijeran te llevamos esperando un tiempo y la cerveza fría está allí guardada estaría con el chándal de Mau para Miguel bueno chicos muchísimas gracias por gastar vuestro tiempo recordad que como miembros de la junta directiva del orgulloso club de Zero Motorcycles si alguno de vosotros nos está viendo escuchando y os interesa tener una Zero o meteros en el club porque ya tenéis una que por cierto es requisito tener una pues os invito a uniros a club ceromotorcycles.es y nos buscáis en Telegram tenemos Facebook Instagram Twitter todo y quizás bueno como surgió el club decidimos juntarnos un amigo y yo a hacer una ruta y al final acabaron viniendo 15 personas de toda España Miguel vino que daba la casualidad de que ese fin de semana pasaba por Madrid dos o tres personas vinieron de Barcelona otro vino del País Vasco y dijimos oye ¿por qué no? la idea bueno es crear comunidad aprender sobre cacharros y hacer rutas divertirnos compartiendo nuestra pasión que es las motos y bueno relacionadas con la tecnología y charlar sobre estas motos u otras las novedades del mercado etcétera muchísimas gracias os dejo en la descripción las redes sociales y los canales de los que nos han invitado los que han sido invitados hoy a Sobre Mesa Sobre Ruedas gracias por el ratito no os quito más tiempo muchas gracias a ti Fernando muchas gracias por escucharnos y por el club así que espero que nos veamos en la carretera pronto que es lo que nos gusta a todos creo con la cervecita fría mientras cargamos pero sin alcohol imagino porque si no bueno al final al final de la ruta eso 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 pero bueno tranquilitos tranquilitos una cerveza cada 400 kilómetros no pasa nada una caduca no pasa nada pues nada otro capítulo y yo más de Sobre Mesa Sobre Ruedas chao gente chao chao